Solo un instante una mirada bastó Para darte un amor, sentirte un color Hoy eres parte de mi vida y yo Déjame darle la llave a mi del corazón Quiero darte yo, quédate yo Quiero darte la llave a mi del corazón Quiero darte yo, quédate yo Quiero darte la llave a mi del corazón Solo un instante y una sonrisa, suavemente y muy deprisa Te metiste, y adentro de este corazón que al diario así te aclama Porque tú estás, y tú a mí, mi amor, que no puede ya vivir Solo un instante, una mirada, una cariño, una sonrisa Son suficientes para darte un corazón Yo esperaba que te apareciera quien me queda Siendo realista yo pensaba que estaba perdida Sinceramente solo quiero estar contigo Y también supe que tú solo quieres estar conmigo Y bueno, no sé qué diablos hacer Quisiera ahora mismo el tiempo retroceder Estar solito y disponible para ti en mi vida No tener aquí mi alma solo y bien partida Esta historia me recuerda a su una fantasía Dejó un millón llevar y le escribió una melodía Y mando flores como Fonseca Muñeca, tú sabes que mi alma está repleta No me hecha porque quiero entregar tu regalarte Porque tú sabes que mi teseo es un martes Hoy yo elimine, solo te pido paciencia Hagamos ahí un trato y solo escucha tu conciencia Sepárete yo, regaláete yo Quiero darte la llave, a mi del corazón Quiero darte yo, regaláete yo Quiero darte la llave, a mi del corazón Contigo me siento y mucho, mucho más cariño Yo ya no me preocupo, en tus brazos soy un niño Solo un instante la mirada bastó Para darte mi amor Quiero darte el corazón Quiero darte el corazón Gracias por ver el video.